Hola, soy Mauricio Cuevas, catedrático de semiología en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. En esta ocasión vamos a hacer un corto video sobre uno de los síntomas más comunes del aparato respiratorio. Nos referimos a la tos. La tos es un motivo de consulta muy común en la clínica veterinaria y vamos a estar siendo consultados por tos desde animales que son muy jóvenes, cachorros, hasta animales que ya están geriátricos y se presenta en todas las especies. Bueno, al menos en casi todas las especies porque no he visto serpientes con tos, por ejemplo. Pero sí, la tos es muy muy importante y es el principal síntoma de problemas del sistema respiratorio. Entonces, cuando nosotros pensamos en el sistema respiratorio, lo primero que pensamos es en los pulmones. Y da la casualidad de que la tos se produce en otras áreas del sistema respiratorio, pero no en los pulmones. Entonces, los sitios en que se produce la tos son la glotis, la tráquea, los bronquios y la pleura. Cuando tenemos afecciones de estas partes, vamos a tener problemas de tos. No así, si tenemos problema en los pulmones, generalmente no hay tos, a no ser de que también estén afectadas estas otras partes. Entonces, los tipos de tos van a depender de cómo se estén clasificando. Entonces, la tos se puede clasificar, una clasificación podría ser seca o húmeda. Y esta es una clasificación muy simple, seca o húmeda, pero ya nos otorga una información muy importante. Y es que cuando es seca, la enfermedad es en la tráquea. Entonces, ya nos está indicando algo. La tos también se puede clasificar como productiva o improductiva. Esto, en términos prácticos, vendría siendo si mejora o no mejora. Porque cuando uno tiene tos y empieza a expectorar, generalmente empieza a mejorar también. También hay tos dolorosa, es otra clasificación de la tos. Tos sibilante, que es cuando se produce un pito o un silbido. Hay tos estridulosa, cuando se produce estridor. Y también hay tos grave o perruna, tos de perro. Entonces, dependiendo mucho de cómo sea la clasificación y del libro que se esté consultando, podemos encontrar estas clasificaciones. Y vamos a ver de que todos estos tipos de tos pueden ser tanto agudos como persistentes. Entonces, una tos aguda, el perro estaba bien y obviamente aparece repentinamente que lo tenga. Una tos persistente vendría siendo quizá una tos crónica. La tos paroxística también puede ser otra característica, que es un ataque de tos seguido de apnea. El perro empieza a toser, 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 y al final queda como tan cansado que deja de respirar. Puede haber tos continua, que no habría que confundirla con persistente o crónica. Acá es donde los términos se pueden confundir. Pero tos continua vendría siendo más parecida a la tos paroxística. Solo que no es tan fuerte el ataque y no viene seguido de un episodio de apnea, sino que está tosiendo todo el tiempo. También la tos puede ser nocturna o puede ser diurna. Entonces, podemos ver que todas esas son clasificaciones de la tos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero, para llegar al diagnóstico por historia clínica, debemos de considerar algunas cosas, tales como son la edad. Porque, obviamente, un animal geriátrico, un animal senil, es muchísimo más probable que la tos se deba a un problema cardíaco. Y en un animal joven son otras las asfecciones. La raza, porque, por ejemplo, razas pequeñas como los chihuahuas, los yorkshire, estos son perros que padecen mucho de colapso tracheal, ¿verdad? La historia de vacunación también es importante considerarlo en la historia clínica. Obviamente, la clase de tos, como ya habíamos visto. El medio ambiente, en donde se mantienen los animales. Esto del medio ambiente, si son animales de criaderos, si son animales que se mantienen en parques o en fincas, donde entran otros animales que puedan no estar vacunados y estar enfermos. Y también nos va a ayudar en la historia clínica a la velocidad de la presentación para saber si es aguda o crónica y si hay o no pérdida de peso, lo cual es síntoma de que la cosa es crónica y es un síntoma también de que el problema es cardíaco. Entonces, vamos a ver algunas cosas más. Entonces, las manifestaciones clínicas de la tos las podemos ver en las membranas mucosas. Puede ser de que estén incluso cianóticas, si el perro no está oxigenando bien. Puede haber hemoptisis, que es tos con sangre. Puede haber fiebre, disnea. Entonces, las manifestaciones clínicas van a variar mucho. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y este vendrá siendo el ejemplo más común. Esta es la bronquitis aguda y la bronquitis aguda se caracteriza por tos, un reflejo tucígeno, que también fácil podemos producir tos si manipulamos la tráquea o si tocamos el cuello. También se va a ver presencia de disnea. Es importante hacer percusión y auscultación para poder escuchar cómo los sonidos intratorácicos se va a producir fiebre. Y en el 50% de los casos es autolimitante. En el 50% de los casos. Entonces, esto viene siendo quizá la enfermedad pulmonar más común de los perros. También, ahora como bronquitis, incluso se está cambiando la clasificación de algunas enfermedades, como la tos de las perreras y ahora se le está dando una otra terminología como complejo respiratorio, infeccioso, canino, cuestiones, cuestiones así. Entonces, pero sí lo más común y lo más serio vendría siendo una bronquitis aguda. Pero, cuando la bronquitis no se trata bien, generalmente se convierte en una bronquitis crónica. Y se vuelven crónicas cuando no se trató bien una bronquitis aguda, que no se le dio suficiente tiempo a antibióticos o no se le dieron los antibióticos indicados. Y la cosa se vuelve crónico y eso hace que a la larga tengamos un mal pronóstico. También debemos buscar, cuando el problema se vuelve crónico, que existan causas perpetuales como el colapso traqueal o la insuficiencia cardíaca, además de la bronquitis aguda que ya teníamos. Vamos a ver otro ejemplo que está acá, que también es común, que es el del colapso traqueal. Entonces, el colapso traqueal, por historia clínica, ya sabemos de que es en razas pequeñas y se caracteriza por ese grasnido de ganso crónico. Entonces, la voz suena como el ruido que hacen los gansos, dificultad respiratoria, puede haber cianosis, sibilancias, rales o estridores, que son estos sonidos que se presentan, que se pueden auscultar con el estetoscopio. Y esto es importante, porque cuando el colapso traqueal está en la porción cervical, esos sonidos, esos estridores se van a escuchar en la inspiración. Y sucede lo contrario cuando el colapso traqueal está en la porción torácica. Entonces, se van a presentar esos sonidos cuando hay expiración. Entonces, la posible etiología del colapso traqueal es una disminución de los proteoglicanos. Entonces, este ha sido una de las explicaciones más cortas que hemos hecho, pero espero yo de que nos sirvan para poder clasificar la tos y que sepamos cuál es el origen de la tos y que nos ayude a que recuperemos a nuestros pacientes de una manera más efectiva. Entonces, sin nada más que agregar, pues les deseo mucha suerte. Como siempre, la recomendación es buscar un estetoscopio y auscultar, auscultar, auscultar. Porque cuando encontremos algo anormal, si estamos acostumbrados a escuchar lo normal, lo vamos a poder diferenciar. En cambio, si nunca lo hemos hecho, pues es muy difícil, pero muy difícil que podamos encontrar algo que está mal si ni siquiera sabemos qué es lo que está bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención y sigamos estudiando. Bien, vamos. Bien.